Y se satyam, y se nityam, y se salvamu jagatikhi, y se jivam, y se kamyam, y se kamanamu. Y se satyam, y se nityam, y se salvamu jagatikhi, y se jivam, y se kamyam, y se kamanamu. Patapadidam, Prabhu unaku, sotra apana jesedam. Y se satyam, y se nityam, y se salvamu jagatikhi, y se jivam, y se kamyam, y se kamanamu. Música Palurakala, manushulu, palu vidhalo palikina, maya linna, chesina, lila linna, uchupina. Música 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 Música